Un cadáver desmembrado en parte en playado fue localizado la mañana de este martes en el paraje El Salado, en el municipio de Tecamachalco. Es el cuerpo de un varón que había comenzado a ser comido por la fauna. Estaba acompañado por una cartulina de color verde donde se lee un mensaje amenazante hacia los delincuentes de la región y está firmado con atentamente el doñín. Fue la mañana de este martes cuando algunos lugareños se llevaron un susto a localizar los restos humanos en el camino a Las Palmas, a un costado de la carretera Quecholac de Camachalco, a la altura de Lomas de Romero. En el lugar las autoridades encontraron un cuerpo desmembrado. Por un lado se halló el tronco, el cual estaba cubierto por una cobija metido dentro de una bolsa negra de basura y encima el emplalle. A un par de metros se localizó una de las piernas y la cabeza, la cual presentaba una mordaza con cinta adhesiva de color transparente. Se presume que la pierna faltante la pudieron retirar los perros. El ahora oxiso se encuentra en calidad de desconocido, solo señalado como cadáver número 17 ante las autoridades ministeriales dentro de la carpeta de investigación. El hombre, sus características son tez morena, cabello corto, complexión robusta. Se le calculó una edad aproximada a 30 años. Portaba una playera tipo polo de color morado con cuello de color gris y vivos en color naranja. En el lugar se encontró una parte de un pantalón de mezclilla de color oscuro y un cinturón de tela de color café. Cerca del cadáver se localizó y embaló por parte de las autoridades una cartulina de color verde, la cual tenía escrito el mensaje. Esto les va a pasar a todos los rateros. Atentamente, el toñín. En los extremos inferiores la cartulina tenía dibujadas caritas felices y pintadas unas manos. Policías municipales y estatales resguardaron el lugar y las diligencias de levantamiento del cuerpo estuvieron a cargo de los agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General del Estado.